Y vea que este fin de semana ha pasado de todo. Un hombre en Senaú, Alta Verapaz, fue mordido por un reptil. Un hombre sufre mordedura de serpiente en el miembro superior izquierdo. El incidente se registró en el caserío La Calera, en el municipio de San Antonio, Senaú, Alta Verapaz. Fue identificado como Arturo Chocpou, de 42 años de edad. Este se encontraba limpiando la plantación de cardamomo cuando el reptil lo atacó. De la especie Mano de Piedra, indicaron los bomberos municipales departamentales. Estación 108 de La Tinta, quienes atendieron la emergencia, fue trasladado inmediatamente a la emergencia del Hospital Distrital de Santa Catalina La Tinta, en donde quedó internado para aseguración. Es importante señalar que en diferentes puntos de la región norte del país han sido varias personas víctimas de serpientes. Por esa razón, los cuerpos de socorro hacen un llamado a la población en general, tomar sus precauciones y evitar este tipo de inconvenientes que ponen en peligro su integridad física. Desde el Departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Más.